Crea tu máquina al cortabotellas. Aprende a construir paso a paso tu máquina. Ahorra y construye tu propia máquina con materiales fáciles de encontrar. Crearemos la resistencia eléctrica de bobina a partir de alambre de Nikrom de una mejor calidad que la estándar desechables. También aprenderás una buena técnica para saber usar el choque térmico y no trabajar al azar. Tus cortes saldrán a medir. Pregunta por los talleres en los comentarios. Los días lunes o viernes de las 7 p.m. a las 9 p.m. horario de México CDMX se transmitirá el Ipso videos en vivo. Hablaremos acerca de todas las herramientas, venta o servicio de corte, talleres y demás. Los talleres están certificados por la CEP Conocer. Ayúdame a compartir este proyecto ecológico artesanal con familiares y amigos. Muchas gracias por compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!